Soy el centro de la atención Sé que todo tiene un precio Y tuve que aguantar esa presión All right Bitches coman las intensions Ahora toquen un tercio Y ya se les terminó la sesión ¿De qué sirve ver la hora en un Rolex? Si no puedo volver todo el tiempo atrás Sé quiénes son, conozco sus intenciones Se borraron como una estrella fugaz Y ahora todo el dinero me lo guardo en my bag My bag, my bag, my bag Y ahora todo el dinero me lo guardo en my bag My bag, my bag, my bag Y quiero tener más cash My bag, my bag, my bag Dame de ese dinero que lo guardo en my bag Que lo guardo en my bag Dije que me iba a hacer bitch y mi flow me respalda Por Miami Beach con la bolsa en la espalda Eso fue casi interesado sin comprarme amistad Sacan las billeteras y no me llegan ni a la amistad Estoy volando en el nubedit Ahora pero sube ni baja si me ven ven y lo como como el nubedit Money, money, solo money o más, más Estoy subiendo como en dolar, no me puedo bajar Dígamelo, niégamelo, los de la casa tenemos el flow Que todos quieren tener rapido pero ya le ganamos esa maratón Normal, yo no paro de puntar pero tampoco pensar en ¿De qué sirve ver la hora en un role? Si no puedo volver todo el tiempo atrás Sé quiénes son, conozco sus intenciones Se borraron como una estrella a fogar Y ahora todo el dinero me lo guardo en my bag My bag, my bag, my bag Y ahora todo el dinero me lo guardo en my bag My bag, my bag, my bag Y quiero tener más cash My bag, my bag, my bag Dámete ese dinero que lo guardo en my bag Y ahora tengo en my bag Llené una bolsa con dinero y me persigue la fin Camino como fugitivo con la Jason Mavit Tengo una loca que me sigue como el FBI Y un par de locos que ni yo sé lo que quieren de mí Se ven los ojos, los signos de peso No busqué más negocios, no son dignos de eso No busco socios, me muevo en silencio No soy juez pero sin martillo lo sentencio Tengo un anillo que le sobra brillo y ni yo sé que vale un millón Millones mueren por millón y sé cuál es el platillo Cantan todos los estribillos a los billones Sé pero con lo que pasa yo me di cuenta ¿De qué sirve ver la hora en un role? Si no puedo volver todo el tiempo atrás Sé quiénes son, conozco sus intenciones Se borraron como una estrella fugaz Yo ahora todo el dinero me lo guardo my back Mi брak, mi brass, mi branch Yo ahora todo el dinero me lo guardo my bag My bag, my bag, my bag Y quiero tener más cash en Mi back, mi bag, mi bag Dame este dinero que lo guardo my bag Que lo guardo my bag Que lo guardo my bag Que lo guardo mi bag Gracias por ver el video.